Música Buenas tardes, yo quiero reportar mi calle, calle Corona número 12, ahí se encuentra un hoyo grande y ya tiene harto tiempo y no lo han podido arreglar todavía, se ha reportado y no ha llegado todavía nada. Música Aquí lo que hace falta es seguridad policíaca, más que nada, de la luz también y el este, pues de vez en cuando el agua también si se va seguido, pero así vivimos aquí, ya que nos queda, más que nada la seguridad por los niños, que luego se los roban, aquí no hay seguridad así de policías, ellos están drogando aquí en esta plaza, están drogando seguido, más bien lo que es viernes y sábado aquí parece cantina, no parece para convivir, más dénse una vuelta el viernes en la noche y van a ver cuánto drogadicto y cuánto borracho estoy aquí. Música